Y hola amigos de Rebellion, yo soy su amigo Vlog y en esta ocasión estaremos hablando sobre uno de los únicos diseños como uno de los lugares más importantes de la historia de Halo Como ser uno de los lugares más icónicos de la saga, así que dicho esto comencemos con este video Para empezar quiero decir algo y es que la verdad fue muy difícil explicar o bueno decir este tema Ya que como todos sabemos gran calidad solo es mencionada en Halo 2 y Halo 3 Al igual que en ciertas novelas del mundo expandido de la saga de Halo Como al igual una misión en Halo Wars 2 pero ese será otro tema para otro video Así que haré todo lo posible para explicar que es gran calidad y lo mejor posible para explicarles como es este diseño y el único diseño que hemos visto en toda la saga de Halo Así que como dije anteriormente comencemos con este video Gran calidad o suma calidad o también conocida como la ciudad sagrada del Covenant o ciudad sagrada de los profetas Fue una ciudad capital importante y centro del gobierno del Covenant Fue una enorme estación espacial hogar de miles de individuos de cada especie del Covenant Al ver sido principalmente centrales en su religión como de su capital Gran calidad era sumamente sagrado para ellos Siendo verdaderamente importante en todos los creyentes en su vida El hogar de los jerarcas y del sumo concilio La ciudad estaba repleto de Sansshayun y algunos consejos de los Sangheli Al igual que algunos de sus generales de otros mandos del Covenant Gran calidad era una estructura masivamente grande en forma de hongo Con cerca de 348 kilómetros de diámetro Esta estructura formaba en cierta parte de roca de un planeta conocido como Harpur-Hong Que había sido arrancado por el acorazado Forerunner al despegar Con el resto de la estructura totalmente construida a su alrededor Adentro el domo era una ciudad masivamente grande Y llena de rocas que se usaban como hangares y almacenes La cúpula estaba reducida con un escudo de energía conocido como la mirada de Plaum Debido a que la alimentación por minerales extraídas de Plaum Debía ser abajo del escudo Se necesitaba cierto polvo tomada de Harpur-Hong Y de Sanghilios que era conocido como la pie del primer mundo Encima se encontraba la fuente de energía o la fuente de luz Donde se encontraba el entorno de los profetas y del acorazado Forerunner Una estrella artificial en el punto del domo simulaba la luz natural Y se apagaba durante un tiempo para simular el día o la noche Un día típico en gran calidad duraba aproximadamente 265 horas terrestres El ambiente era idéntico a la tierra Con una gravedad de 0.95 de gravedad Y una atmósfera cubierta de oxígeno, nitrógeno, argón Entre otras temperaturas que aproximadamente eran de 10 a 24 grados El tallo estaba compuesto de 8.930 ascensores La estación recibía energía del acorazado Forerunner Que estaba ubicado en el centro de la ciudad La ciudad recibía el poder de los motores de la nave Como los motores del acorazado también servían para mover la ciudad rápidamente Sin embargo, la estación también poseía ciertos artefactos Para poder viajar en el del espacio Esto sería todo hasta el momento Lo que sabemos de gran calidad Gracias a las novelas y a los videojuegos Que más o menos nos explican Y nos dicen que es este gran artefacto de los Forerunners Hasta el momento como sabemos No tenemos ni idea de que posiblemente nos pare el futuro Ya que en gran calidad la única ocasión Como lo dije al principio del video Solo se ha mostrado en ciertas novelas Y en la trilogía original en sí de Halo Pero más mostrado en Halo 2 y en Halo 3 Sin embargo, no sabemos exactamente Como posiblemente hayan más instalaciones idénticas a estas O posiblemente sea la única hasta el momento Encontrada o al menos hecha por los Forerunners Pero bueno, si les gustó este video Dejen un like y suscríbanse para ver más videos así Como al igual comenten sobre un futuro tema Que les gustaría ver en un video Como al igual si en el canal Instagram Para estar más pendiente al canal Al igual quiero decir que en un tiempo En sí, creo que en dos días Subiré un video relacionado a Ride of Tomb Raider Que para mí es uno de los videojuegos Que acabo de terminar y me encantó Y quiero hacerle un video Saben que yo soy su amigo blog Y solo me queda despedirme Como decir adiós Nos veremos en el próximo video